Convocamos a sindicatos, organizaciones estudiantiles y civiles, activistas, maestros, mujeres, campesinos, ciudadanos en general, así como todo aquel que se encuentre inconforme con la situación en que nos encontramos en el estado y con el país, a la gran marcha por Ayotzinapa, dentro del marco de la acción global por Ayotzinapa en Jalapa. El próximo sábado, este sábado, 26 de septiembre, a las 11 de la mañana, partiremos de la normal veracruzana para llegar a la Plaza Regina Martínez, antes conocida como la Plaza de Roma. Se invita a toda la ciudadanía, a todas las familias, a que colaboren trayendo velas, flores, fotos de los normalistas, colores, su entusiasmo y su convicción por la esperanza y la justicia. Esta marcha es una marcha organizada por la ciudadanía de manera pacífica. Va a ser una marcha con mucho orden y con mucha esperanza. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. 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 Gracias.